Soy Marta Ortega, tengo 22 años, soy jugadora de pádel y estudio medicina. Y estamos aquí en el Gregorio Parañón para hacer una entrega de juguetes navideñas a todos los niños que están ingresados en este periodo de Navidad. A pesar de ser el segundo año que lo hacemos, sigo estando igual de nerviosa o muchísimo más que el año pasado. También tengo muchísimas ganas, mucha ilusión. Cuando se nos ofreció la oportunidad de participar en esta acción, nos unimos sin dudarlo porque desde Imaginarium estamos comprometidos con aquellas personas implicadas en el desarrollo y la felicidad real de los niños y de sus familias. Y estar en un hospital en un momento como este nos parece una oportunidad también para acompañar a las familias en estos momentos y para que los niños puedan ser lo que realmente son, niños. ¡Hola chicos! Estamos hoy aquí para apoyar la gran iniciativa que lleva a cabo Marta Ortega. Lleva haciéndola dos años. Este año no podíamos dejar de apostar y de ayudarla desde Interflora con nuestro pequeño granito de arena para que realmente pueda seguir creciendo esta gran iniciativa que ya hemos visto que ha tenido una gran repercusión mediática y que cada año se suman más y más personas a ella. Este año creo que han sido casi 5.000 juguetes los que se han conseguido recaudar. Y bueno, eso también es gracias a toda la ayuda de todas las personas en España que colaboran y todas las marcas que poquito a poco nos vamos sumando. Bueno, creemos que es fundamental que acciones como la de Martita Ortega, que aparte de ser un ejemplo como deportista, también es una persona extraordinaria. Es fundamental para los niños, sobre todo en estas fechas, que son tan especiales, que reciban este regalo por parte de Martita Ortega. Les dibujo una sonrisa y les hace más agradable el poder pasar estos días navideños aquí en el hospital. Marta, como se ha involucrado y como año tras año, va consiguiendo cada vez más juguetes y dibujar más sonrisas, que de eso se trata. Pues ha sido un día muy largo, pero sobre todo muy satisfactorio. Creo que todos nos vamos con una sonrisa enorme y también los niños y todas sus familias que están aquí. Bueno, también dentro de lo que cabe, yo creo que lo hemos pasado todos muy bien y nos llevamos sobre todo mucha ilusión y mucha alegría. Espero que disfruten sus juguetes y sobre todo que se vuelvan a casa muy pronto. Quería dar las gracias a toda la gente que ha participado, a toda la gente que estuvo el año pasado y sobre todo a la gente nueva también que se ha unido este año. Os puedo asegurar que merece mucho la pena todo el trabajo que estamos haciendo. Los niños están encantados, van a pasar una Navidad seguro que muy buena y también aprovechar para desearos a todos una buena Navidad y una buena salida y entrada de año.